20 minutos cuadrados en el túnel y te jes pendeja, nada más porque no da soluciones pero es que, voy a decir una cosa yo estoy de bicicleta pero ella no tiene la curva pero tienes la radio te tienen que estar avisando pinche vieja pendeja ascenso a aceleración digital por estación de los sueños si, este lo van a sacar este lo van a sacar no hay servicio debido a una vivienda la instalación distinta de la niña y la circulación de los sueños será libre por su proporción de ansia gracias